El ministro de Economía de Perú, Alex Contreras, aseguró el jueves que el gobierno invertirá unos 1.550 millones de dólares en un plan para reactivar el crecimiento del país, afectado por constantes crisis políticas. El costo del programa que estamos implementando tiene un costo de 5.900 millones de soles, unos 1.550 millones de dólares. Lo que buscamos es seguir avanzando en la recuperación rápida de nuestra economía, comentó el ministro a la prensa. El plan de 19 medidas contempla la generación de 130.000 puestos de trabajo y se espera que ayude a que la economía crezca 1,2 puntos porcentuales más en el primer semestre de 2023. El Ministerio de Economía y Finanzas espera que la economía peruana crezca hasta un 3,9% el próximo año. El programa, denominado Compunche, Energía, Perú, tendrá algunas medidas con defectos inmediatos, sostuvo el ministro Contreras. Estamos priorizando las regiones más afectadas por la conflictividad. Es un plan enfocado en las regiones. Es un paquete de medidas para fortalecer las economías familiares, dijo el ministro. El 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo intentó sin éxito dar un golpe de estado, que terminó con su destitución y encarcelamiento. Fue reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. Tras esos hechos se desataron violentas protestas por parte de simpatizantes de Castillo, principalmente en poblaciones rurales del sur del país. Estas fueron contenidas por fuerzas de seguridad, con un saldo de 22 muertos y más de 600 heridos. Las protestas, que pedían la libertad de Castillo, la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones, ocasionaron el cierre de carreteras y de algunos aeropuertos, además de la paralización de actividades comerciales y turísticas. Según el ministro Contreras, esas protestas le causaron al Perú pérdidas por 1.000 millones de soles, 264 millones de dólares. Las manifestaciones decayeron con la llegada de las fiestas de fin de año, pero las autoridades prevén que se reactiven en enero.